Voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo de los que hacen la ficción Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana yo si puedo dormiré la siesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me diré Que voy a pasármelo bien Y entre pitos y gritos Los españolitos Enormes bajitos Hacemos por una vez Algo Mal a ver Vamos allá Dímelo Por algo más I am to turn me on To slow me down But I will follow I am to turn me on Solo Los buenos momentos de ayer Que fueron Y hoy solo quiero creer Vamos, Vida y Vida If I'd have been forgotten I'd been married a long time ago Where'd you come from? Where'd you go? Where'd you come from? If I'd been forgotten I'd been married a long time ago Where'd you come from? Where'd you go? Where'd you come from? Cardenalio Vamos arriba Carolina, trátame bien No te rías de mí O me hará que esa piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer Vamos Andrés So I'll tell you something This could be love Because I have the time of my life No, I've never met this way before Because I swear this is true And I owe it all to you We are the champions, my friends We'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Because we are the champions Of the world We are the champions And we're the champions And we're the champions ¡No!